Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. No sale para todos, para blancos, para negros, acaso no el Cristo en el que usted cree murió por toda la humanidad y el aire que usted respira no es el mismo que yo respiro, como dijo William, como dijo Shakespeare, en el mercader de Venecia, acaso las medicinas no son las mismas medicinas que me curan, o si usted me maldice no me ofendería, o si algo me duele no me quejaría y no nos bendice el mismo Dios y no nos cubre la misma naturaleza, queridos hermanos, para todos ustedes que no tienen voz de aliento, yo soy su amigo, el espiritista de la nueva era, el avatar de las ciencias ocultas, el rey, recuerden hermanos que este mundo es de los jóvenes, y joven no es el que se le arruga la piel, sino el que se le arruga las esperanzas, las ilusiones, el que siente aburrimiento, se angustia, ¿cuántos viejos de 15 años hay? Muchachos de 15 años que son viejos, aburridos, desesperados, y cuánta gente de 70, 80 años que tienen la juventud como el águila, que viven llenos de energía, de fe, de fuerza, usted quiere recibir el secreto, yo entrego el talismán a nivel internacional, para que usted gane los juegos de azar, para que gane chance, para que gane lotería, usted puede ver en mis videos que yo desde diferentes puntos, desde diferentes puntos, hago mis filmaciones, hoy estoy desde mi edificio, aquí en el norte de Bogotá, Colombia en Hacienda Santa Bárbara, en mi humilde edificio, dando alegría y esperanza para todos ustedes que perdieron el hogar, que perdieron la pareja de su vida, que están al borde de la ruina, que les van a arrematar la casa, que no pueden pagarle la universidad a los hijos, consúltenme, yo soy Sebastián Santeiros, mi teléfono aquí en la Madre Santa, en Colombia, el 320-257-0666, y el 313-820-3375, le doy solución a cualquier clase de problema que usted esté pasando o padeciendo, y le curo cualquier clase de enfermedad, y le extermino cualquier clase de enemigo, recuerda hermanito que si usted cree en mí, sus enemigos son mis enemigos, y se los quito del medio, y ningún arma forjada prosperará contra usted, soy espiritista desde siempre y para siempre, toda la vida, y desde chiquito y no me avergüenzo.